¡Suscríbete al canal! Y estamos aquí con Pablo, que nos acompaña. Muchísimas gracias, Pablo. Y estamos platicando de los niños índigo y los niños cristales. Vamos a comenzar a identificar qué características tienen estos nenes desde que nacen y después, cómo ir reconociendo para ir acompañándolos. Pablo, compártenos un poquito sobre este tema. ¿Qué podemos comenzar a observar en ellos? Son personas que tienen una riqueza interior. Son personas que cultivan mucho los valores, la lealtad, el amor, son sensibles a todo. La forma de reconocerlos. Un índigo puede reconocer a otro índigo. Las personas que… No te escuchamos. Probando, probando. Sí, ahí. ¿Aló? ¿Me escucha? No, el audio está entrecordado. Se ve el audio, Pablo. Sí, es un micrófono de allá, ¿no? ¿Qué? Si quitas el micrófono de allá, solamente con el sonido de la computadora entra. Sí, sí, para que aunque sea, escuche un poquito más bajo, pero que sea continuo. ¿No? A ver, ahí ya te estamos escuchando. No. No. Gracias. 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 son la segunda generación que vienen a ayudar también a este planeta, pero los niños cristal son un poco más sensibles, los niños cristal tienen la capacidad de ser sensibles, les afecta mucho de repente a las personas muy negativas, ellos siempre quieren estar en ambientes positivos, ellos no demuestran su capacidad al 100%, ellos se cierran, ellos empiezan a mostrar a los niños cristal su capacidad a partir de los 12 años de edad, ellos tienen la capacidad de repente de leer la mente, ver el futuro y muchos dones especiales que vienen incorporados en ellos, el ADN de estos niños es muy diferente porque son espíritus encarnados que vienen de diferentes puntos del universo a tratar de ayudar, ellos son los turistas que vienen a este planeta encarnados en cuerpo de niños para tratar, enfocar a este planeta y ayudar a toda la humanidad, por eso que nosotros el deber que tenemos es de cuidarlos y de tratarlos, si nosotros no sabemos tratar a estos niños los podemos bloquear y podemos enfocarlos a las cosas negativas, estos niños tienen muchas capacidades increíbles, desde muy niños he visto en noticias que hay niños que inventan a los 5 o 6 años, pues tienen títulos universitarios, son genios, entonces estos niños vienen a ayudar y a trascender al planeta, nosotros el deber que tenemos es de cuidarlos, entenderlos, vamos a lo que es el índigo, en los adultos índigo, un índigo sabe reconocer a otro índigo, y las personas que nosotros tenemos es, el deber que nosotros tenemos es de ayudarnos y de entendernos. ¿Y qué es lo que sucede, Pablo, por ejemplo, cuando los papás, a estos pequeños que todavía están en la etapa de infancia, pues no logran entender, no tienen esta información, y los quieren meter y alinear a los temas, pues conocidos, de escuela, actividades y demás, que supongo que este a veces no es el mejor medio en donde estos pequeños van a poder desenvolverse. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Cómo podemos nosotros como apoyar para que esto no suceda? Los padres que no entienden a esos niños, lo que para tratar de ayudarlos es tratar de entenderlos, por ejemplo, de repente estos niños hablan con su papá y le dicen que tienen un amigo imaginario, de repente le dicen que ve entidades o que ve fantasmas, o de repente le dicen que escucho voces, o que veo duendes o que veo alas, entonces el padre de alguna manera va a decir mi hijo está loco, vamos al psicólogo, a un montón de cosas, entonces lo bloqueamos con medicamentos y todo eso. Lo que nosotros tenemos que hacer como padres es entenderlos y tratar de ayudarlos en el plano espiritual. Estos niños siempre se van a enfocar en estos planos y la idea es ayudarlos más a que ellos se enfoquen en estos planos más espirituales, porque es la única forma que ellos van a trascender para ayudar a toda la humanidad. Ok, entonces es ir compartiendo también como estos mensajes y yo creo que en las áreas médicas, que también es en donde muchas veces van a llegar estos pequeñitos, pues es importante que este personal médico, que en su labor de ayudar, pues ampliar un poco la conciencia en otros temas en donde no todo es tan rígido ni tan exacto como lo creen, es decir, no estamos hablando a veces de enfermedades, sino de dones precisamente que tienen estos pequeñitos. ¿Cuáles son como la principal misión que tienen? ¿Ayudar desde qué manera? Ya, la misión que ellos tienen es ayudar a que esa humanidad trascienda, ayudar en todos los campos, porque estos niños se van a meter en los campos de la medicina, en la parte científica, en la parte espiritual, la idea de ellos es a que la gente entienda que nosotros salgamos de esta parte que estamos bloqueados. Nosotros, mayormente toda la humanidad, no mira hacia el cosmos, simplemente nos enfocamos en nosotros mismos y somos un poco egoístas. La idea de estos niños es de que nosotros podamos salir, abrirnos más a la subuniverso y tratar de enfocarnos más espiritualmente. La ayuda de ellos es una ayuda espiritual y tratar de decirnos que hay muchas cosas en el universo y la mayoría está enfocado en uno mismo. Entonces, la idea es ayudar y trascender al planeta en toda la forma. Es como volver a este estado de conciencia, como elevar el estado de conciencia humana para poder integrar nuevamente nuestro concepto de unidad. ¿Sí? ¿Lo entiendo así? Sí, así es, así es. Como reconocernos en el otro, no como en una vida afuera, sino en una vida espiritual trascendente a través de los demás, de la unidad, del cosmos. Ok, ¿ahora hay más niños o adultos que en épocas pasadas? Sí, hay más adultos índigos, porque ya empiezan a ser los niños cristal. Los adultos índigos, pues, son personas que también en su momento fueron niños índigos y estos adultos índigos, pues, como te dije, ellos saben reconocer a las personas que son índigos también. Y también que estos adultos están enfocados, ¿cómo los reconoces? Que están siempre apegados en la parte espiritual. Siempre están ayudando, siempre están motivando, así como tú, Verónica, con la misión que tienes allá. Toda esa misión, yo podría decirte, por todas las características, que eres una persona índigo que estás tratando de ayudar a este planeta, de enfocar, siempre con todas las motivaciones que tú haces. Entonces, esa es una de las misiones que tienen los índigos, ¿no? En el concepto de unidad. Pues, yo no sé si se da o no, pero yo, como todo el amor, igual forma la labor, ¿no? Que vienes realizando. Así no me conocen por la labor que ellos tienen. Ellos se enfocan a esto, ¿no? A la labor. Por ejemplo, pongo un ejemplo, Verónica, por la labor que tú haces, por también el tiempo que te conozco. Entonces, todo como enfocas, ayudar, ayudar y ayudar y dar conciencia que las personas pueden curarse a sí mismos. No es necesariamente de curarse porque van yendo al médico, porque todo está en la mente, somos los que pensamos. Entonces, la misión, una de las misiones es que el ser humano descubra su propio potencial. Y si hay índigos que están en esta misión, pues, esa es la misión que ellos están haciendo. Y con eso, es lo que están ayudando a trascender, ¿no? de repente a cambiar vidas, ayudar a las personas, abrir mentes. Claro. ¿Y qué es en esta época, bueno, en esta era, ¿no?, de Acuario, de esa transformación a nivel del planeta, de toda la vibración, ¿viene realmente un despertar mayor, más acelerado, Pablo? ¿Viene también, hay mucha percepción, y ruido por ahí, porque viene también una devastación próxima para un renacer? Cuéntanos un poquito también para toda la gente que nos escucha, ¿cuál es tu información, tu sabiduría que nos podrías compartir en esta línea? Ya, primero, se va a empezar con todo este cambio de conciencia, se va a empezar con el despertar individual. Se empieza, muchas personas ya están buscando la parte espiritual, cuando hablo espiritual, con mucho respeto no estoy diciendo las religiones, sino al campo universal, de diferentes conocimientos, ¿no? Después viene el despertar masivo de todos estos temas. La información que manejo es que los primeros que van a hacer cambio en este planeta son ellos, les adelanto algo, son estos niños, se van a llegar a unir, se van a unir 108 países llamados latinoamericanos y van a hacer un congreso internacional de niños. Esto es una profecía que está en Alfa y Omega que le llaman los niños genios. Llega a hacer un congreso de puro niños y estos niños se unan 108 naciones latinoamericanas y desde ese momento empiezan a hacer un cambio, un cambio a tratar de dejar vamos a decirlo así a grandes presidentes, a grandes científicos, vamos a ponerlo así un poco en ridículo porque estos niños siendo de 8, de 9, de 10 años van a encontrar la solución de todos los problemas para que las personas se les hacía un mundo de repente a grandes políticos, cómo acabar el hambre mundial, la parte económica y todo esto, son personas que van a hacer todo esto, entonces, ojo que se llega, cuando se habla mucho dicen fin del mundo y el fin del mundo no va a llegar, Dios no destruye su obra ni permite que se la destruyan, al contrario, se van a unir 108 países como estos niños y van a hacer una sola la nación, estos cambios que van a venir van a venir por los niños, el cambio del planeta va a ser por los niños, no va a ser por diferentes presidentes o médicos, el cambio va a ser por los niños. Lo que pasa es que la energía, bueno, la energía en general de los niños es una energía tan pura, de luz, tan conectada a la fuente, lejos de juicio, lejos de dolor, de rencor, que bueno, es una energía maravillosa, y obviamente en la suma con toda esta energía de niños índigo y cristal pues viene una expansión, qué maravilloso, qué maravilloso lo que nos compartes porque yo creo que es precisamente lo que pues nos da esa sabiduría, esa esperanza, esa certeza de que estamos en una evolución cósmica en conciencia. de trascendente. Pablo, pues gracias por todas tus palabras, ahora sí que te felicito Pablo, por este gran trabajo que estás haciendo y pues qué te puedo decir que gracias por estar con nosotros Pablo, es un gusto, ya nada más, yo tengo una duda Pablo, entonces el niño cristal, si me podría recibir, nada más para concluir, el niño cristal, cuál es su meta, cuál es su finalidad que está aquí en nuestro mundo. el niño cristal, también es la meta de ayudar igual que los niños índios, la misión es trascender, la misión, la misión es trascender toda la parte espiritual, cambiar, el cambio de la humanidad, tienen las mismas misiones, pero los niños cristales son mucho más sensibles, hablándolo ya así a términos más gruesos, los niños cristales tienen grandes poderes, pueden levitar, leer la mente, pero nunca los van a demostrar, van a empezar a demostrar a partir de los 12, 13 años de edad, van a empezar a ver de repente noticias por ahí de diferentes niños con muchas capacidades, son los niños que ya están viniendo a la tierra, entonces son espíritus súper adelantados que vienen a hacer cambios, vamos a decirles así, son niños extraterrestres encarnados en niños que vienen a hacer diferentes cambios positivos, son seres de luz y de amor hacia la gente, los niños cristales tienen una capacidad increíble que ellos pueden transmutar solamente un auditorio con su presencia, tienen mucho más poder que los síndicos y los síndicos, los síndicos tienen como misión ayudar para que esa conciencia de los niños cristales se expanda, es un ejército como digo de luz que viene a hacer la tarea y se está haciendo la tarea, hay muchas noticias de repente cosas negativas, pero los niños síndicos y los niños cristales están trabajando de una manera silenciosa para el cambio de este planeta y lo están haciendo y mucha gente de repente no se da cuenta pero el cambio, el cambio universal se está dando que viene de Dios ya se está dando y se está haciendo la tarea, nos están preparando para eso. y entonces, claro, entonces tienen todos los sentidos de origen de la fuente de despiertos, ¿no? La telequinesis, la telepatía, la transmutación, ¡ay, qué maravilloso! ¡Increíble! Pues, Pablo, a mí me da muchísimo gusto ir con los contratiempos técnicos, pero yo espero que podamos en unas tres semanas volver a coincidir, porque yo creo que son temas que para todos precisamente estamos buscando, estamos buscando a veces resolver afuera la vida, ¿no? Pero cuando tú te vas a lo profundo y a lo grande y a lo maravilloso realmente de la misión del planeta, de la misión de la vida, de la expansión de nuestra fuente creadora, pues realmente soltamos muchos otros temas para poder expandirnos en amor, en luz, en unidad. Y pues a mí me gustaría que también fuera un espacio para que de manera constante estuvieras compartiendo pues toda esta sabiduría que llega a ti y que es tan útil para muchos entenderla, facilitarla y aplicarla en su vida práctica. ¿Te parece? qué interesante estos temas. Claro, lo único. Así va a ser, así va a ser. Y bueno, por acá. Sí, yo no sé, todavía no hemos visto fechas, pero vamos a estar coincidiendo para que en un momento Pablo esté por acá en México compartiéndonos y expandiendo toda esta luz y esta sabiduría hacia una conciencia de bienestar. Y bueno, ya les estaremos ahí informando. Pueden guiar, pueden seguirlo en su página en donde nos aparece tanto en YouTube, estás como Pablo Majuan Carrasco, ¿verdad? Sí. En la página de Facebook lo puedes buscar, en Skype, y bueno, está igual, pero en el canal de YouTube está en Periodismo Cósmico Universal. pueden entrar directamente a la página web www.periodismocósmico.blog y también escucharlo en directo en las ligas ahí que él nos pone los jueves de 9 a 10 de la noche en su transmisión en vivo en radio abierta y por el canal de YouTube para todo el mundo. ¿Cierto? Me pueden escuchar en radio Centinela 106.9 FM es una radio de Chincha Ica que se transmite a nivel nacional y a nivel internacional por YouTube en radio FM así como el Silbero en mi canal de YouTube como Pablo Majuan Carrasco y en mi otro canal como Periodismo Cósmico Universal y en la página web como www.periodismocósmico.blog y en mi Facebook como Pablo Majuan Alepo y pues cualquier consulta ahí voy a estar para tratar de ayudarlo y dar un poquito de arena para que deciden conversar con este servidor. Y ya los espero acá en Lima, Perú a los dos Gracias Pablo, gracias. Que nos hayan conversado próximamente. Y pues ahí un paseo por acá por NAC por todo este nos encantaría el Pregunta en el Ojo del Mundo ahorita con todo este tema de la moneda de NAC y por acá los espero para hacer un tour turístico por todo lo que es NAC y puedan ver toda la parte turística. Muchísimas gracias Pablo tú sabes que coincidimos para expandir y vamos a estar allá y vas a estar por acá y vamos a estar llevando pues esta conciencia en donde tú mi amor que nos escuchas hoy y nos ves eres más de lo que aparentas eres toda la expansión del universo del cosmos reflejada en ti en este momento justo entonces es la mente lo que te hace creer en tus limitaciones que no existen somos todo somos expansión somos luz somos amor somos abundancia somos salud y pues muchísimas gracias Alex por haber estado el día de hoy muchísimas gracias Pablo por habernos conectado a través de la energía del universo y pues que tengas un excelente día vamos a continuar vamos a postear ahí también para que te pueda seguir la gente muchísimas gracias Martín por la paciencia la producción y todo y pues muchísimas gracias aquí a Planeta 2013 que hace posible a Gerardo Saider esta ha sido increíble ten una tarde maravillosa llénala de conciencia date cuenta de la vida y sonríe muchísimas gracias a todos amigos namasté síganos con nosotros continuo gracias gracias